Este sábado 9 de febrero, llega al Chase Center de Wilmington Delaware, la banda más taquillera, La Víctima. Un fin de semana, aquí en Culiacán, es despertar. La Víctima. Resiste de un enorme corazón. Vamos a La Víctima. No te olvides. A una reunión importante va llegando un H&L, los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene. Además, La Energía Norteña, y Fonda Repuño, sábado 9 de febrero, La Víctima. Te dirán lo que no es cierto porque yo... O lentos en lugares de costumbre, o llamando al 732-421-8304. Invitan Sabor Alive y Besan Productions.